Presuntos coyotes o perros de cazadores furtivos han estado atacando en los ranchos de la cuenca lechera, causando severos daños a los criaderos de borregos, como ocurrió en el transcurso de la noche del martes en el rancho Eishmina de Oro, donde mataron a cuatro carneros de registro con valor estimado en 12.000 pesos cada uno e hirieron a siete más. En su cuenta de Facebook, Genaro Monforte Braga publicó fotografías de los animales que le mataron y huellas de él o de los animales que ingresaron a su rancho, ubicado en la carretera rumbo a Chacpat. Tras su publicación surgieron comentarios en los que otros productores han sido víctimas del daño a su patrimonio y algunos aseguraban que en esa zona existe una jauría de coyotes. Otros comentaron que se trataba de perros de cazadores que ingresaban a esa región en busca de venados. El afectado indicó en entrevista vía telefónica que los animales son de registro y tratará de hacer válido el seguro que tienen con un programa ganadero. Sin embargo, existen otros que no son parte de este esquema, lo que sin duda le generará un fuerte daño económico. Con imágenes e información de Isauro G, Notivision.